Música Un saludo como estan todos mi nombre es Jorge Aguilar Y el dia de hoy vamos a hablar sobre una herramienta que le va a encantar a todas las personas que van iniciando en el mundo de la liberacion de celulares O Unlock Esta herramienta le va a encantar por dos motivos Primero que nada es porque es menos costosa que las otras cajas de liberacion Y segundo la puedes obtener ahorita mismo Porque es un archivo de descarga No ocupas una caja en fisico como las otras O un dongle Asi que esta herramienta se les recomiendo a todas las personas que van iniciando o piensen iniciar en este mundo de liberacion de celulares Porque yo se que no es facil iniciar un negocio y mucho menos no saber de que se trata Hay gente que desembolsa 500 mil dolares de inicio en un negocio que desconocen La ventaja de esta herramienta es que ahorita mismo van a poder probarla Van a poder tratar de liberar celulares Y van a saber si es para ustedes Van a saber lo que se siente tratar de liberar un celular Si es facil, si es dificil, donde se pide ayuda, como le haces Entonces yo les recomiendo esta herramienta que se llama Shimera Tools Es descargable, tiene un costo de 120 euros anuales Principalmente libera Samsung, LG, Huawei y Blackberry Hay otras mas pero son los principales que libera Por que les recomiendo esto, porque van a poder obtenerla ahorita mismo Van a experimentar que se siente y se van a dar cuenta si es para ustedes Si les gusto, pues obviamente van a empezar a invertir mas en cajas de liberación fisicas De hecho, las personas que se encuentran en este negocio tienen cajas y aparte tienen Shimera Así que es muy buena herramienta para tenerla allí para poder liberar celulares Lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a revisar esta herramienta, vamos a descargarla Vamos a utilizarla como si fuera fresco y vamos a revisar que celulares en si libera esta herramienta Vamonos a la PC Muy bien, vamos a dirigirnos a la página de Shimera Tools Aquí lo voy a teclear en Google, pero igual les voy a dejar el link en la descripción del video Aquí está la página principal, le damos click Y en cuanto la abren les va a aparecer aquí para descargar la versión mas reciente que tienen También podemos observar aquí abajo en el medio del lado derecho Tenemos las actualizaciones de historial De hecho vamos a ver un poquito el historial que ha tenido de actualización Por ejemplo, la última actualización fue hace dos días Porque ahorita estamos junio 27 de 2017 Y aquí la última actualización fue el día 25 Observen como este equipo o compañía de liberación está actualizando de dos a tres veces por semana Eso es algo muy bueno y da mucho a que desear de esta herramienta, tenerla Muy bien, yo ya lo tengo instalado, pero igual les recuerdo que en la página principal Se descarga aquí, mira, aquí vas a poder descargarla Una de las cosas que también deben observar es los módulos de compra Para que se den una idea cuánto cuesta Aquí van a observar que manejan tres licencias con los módulos Uno es el que tiene todos los módulos incluidos por 120 euros O si solamente te interesa Samsung sale 70 euros O si solamente te interesa BlackBerry te sale 60 euros Estos son los paquetes que manejan Según ellos ofrecen una prueba de siete días para que le den una calada Eso es algo muy bueno también, que no desembolsen dinero sin haberlo probado Y que revisen cómo funciona el software Muy bien, vamos a proceder con abrir este software Muy bien, aquí tenemos el software Vamos a iniciarlo Aquí mi sesión Igual puedes hacer tu usuario No te cuesta aún si lo quieres revisar nada más Simplemente te va a limitar las funciones en modo gratis Una de las cosas que va a aparecer al principio Es que si quieres que te instale todos los drivers Eso es algo muy bueno porque vas a batallar mucho menos Si no andas buscando drivers Aquí vas a observar que de hecho está descargando los drivers Y ya está instalándolos Esos que dicen reinstalar es porque ya los instaló Pero si quiero reinstalarlo lo puedo hacer De alguna manera eso te va a ayudar Si estás batallando en liberar un celular y no lo detecta Pues haces reinstalar Aquí podemos observar que los drivers que están instalando Son los de MediaTek, MTK Los de Nokia, Samsung, ADB, Driver, Qway, HTC LG y así Entonces es mucha ventaja que te instale los drivers Desde el principio para no estar batallando Vamos a observar una de las cosas más importantes Los modelos soportados Ahorita estamos a junio 27 de 2017 En los modelos más nuevos de Samsung por ejemplo Es el S8, S8 Plus Que son los de gama alta Y vamos a ponerle aquí S8 Observen aquí en la lista que tenemos Nos está apareciendo Ahorita vamos a poner Don't Install Ok Bajamos aquí abajito Se baja muy rápido Tenemos los S8 que está ahorita disponibles Y los S8 Plus que también están disponibles Quiere decir que la variante de este S8 Que es el G950U G950U1 G950W y así Son los que están disponibles para hacerles procesos Observen como algunos no tienen todas las funciones Y otros sí Eso no quiere decir que en algunos días Semanas o meses Agreguen esa función A como va desarrollando el equipo Las funciones pues las van agregando Vamos a suponer aquí Vamos a poner este S8 de variante G955U1 Para que se den una idea que es posible en este momento Para este modelo y este variante Está el Restore, Store Backup, Info, Unlock, Framework Compatibility Network Repair, Device Info, Software Change, Reboot Vamos a buscar un modelo más viejo Para que se den una idea que hay muchas más funciones Que puede ser esta caja Simplemente que ahorita Pues obviamente no actualizado en sí Todo el proceso de este Vamos a buscar un S6 Vamos a bajar aquí S6 Todos con la finalidad Que se den cuenta como es el software A ver aquí este 6 Edge Vamos a ver como tiene 14, 15, 16 funciones Para este Como se den cuenta como es un modelo más viejo El equipo ya tiene más tiempo trabajando en él Y hay muchas más funciones Para que puedas trabajar con este software Esa es la ventaja Como se está actualizando seguido Y puedes hacer más procesos Que es muy bueno Vamos a buscar aquí En Google Un Huawei Para ver cuál es uno de los así Modelos populares Huawei Aquí nos parece por ejemplo El P9 Creo que ya debe estar el El P10 Sí A ver vamos a ver si aquí en Chimera Nos aparece Ese modelo P9 o P10 Para darnos una idea De qué tan actualizada está esta caja En Huawei Por ejemplo P9 Obviamente te va a encontrar Todo lo que tenga que ver con Mira aquí está Aquí está el P9 Y todos sus variantes Que está disponible para funciones Elegimos uno Y aquí está todo lo que se puede hacer Direct Unlock Unlock Relock Reboot Loader Fr Repair Remove Y más funciones Veamos si está el P10 P10 Y sí También están las variantes de P10 Posiblemente esté un poquito más limitado En sus funciones Y no Y sí tiene casi la mayoría de las funciones disponibles Para poder trabajar con este equipo Esta es la ventaja de este software Como les había comentado Es que tiene muy buena gama de equipos disponibles Para poder liberar Y aparte Pues no desembolsas tanto dinero Para que puedas aprender Y saber si es para ti el negocio de Unlock Una vez que domines esta herramienta Y sabes que dices Me gusta este negocio Y le vas a sacar provecho Anímate Y agrega más Más cajas de liberación Funciones para que puedas Iniciar tu negocio De una manera más profesional Pero sí Yo les recomiendo esta herramienta 100% Para todas las personas Que quieren iniciar en este negocio Para que no se embarquen Con mucho dinero Con cajas Y se vayan a estrellar Dándose cuenta Que no es para ustedes este negocio Así que está muy bien aquí Para que se den una idea Cuánto van a batallar O qué tan fácil Ya dependiendo cada quien Cómo es el negocio Bueno Pues hasta aquí mi video Este fue para que se den una idea Cómo es Shimera Tools Y para Darles a todas las personas Que quieren iniciar La herramienta Con la que pueden empezar Esto sería Mi mayor consejo Para que inician el negocio ¿No? Bueno Pues hasta aquí el video Les agradezco mucho Si esta es la primera vez Que ven este video Les recomiendo Mi canal de YouTube Donde tengo mucho más videos Sobre temas de estos Y de tecnología en general Muchas gracias por ver Y ahí la vemos ¡Gracias!